Un cordial saludo a todos ustedes, queridos amigos, seguidores del canal católico San Gabriel. Me dispongo a compartir con todos ustedes el comentario al Evangelio del próximo domingo, versículo 22 del tiempo ordinario en el ciclo B. Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 8, del 14 al 15 y del 21 al 23. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Desde los comienzos del Ministerio Público de Jesús, fariseos y escribas se pusieron de acuerdo para perderlo por su interpretación original de los preceptos de pureza de la ley. La táctica de los fariseos y escribas ahora es tratar de humillar a Jesús, desprestigiándole ante sus propios fieles. Por eso le echan en cara que vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregrando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas. Se trata de prácticas rituales sobre lo impuro y lo puro, codificadas por la ley de Moisés en el libro del Levítico, y que fueron ampliadas y precisadas por los fariseos. Los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? La respuesta de Jesús es ahora criticar esa misma tradición que tanto veneran y presentarla como una deformación de la misma ley. A una denuncia, responde Jesús con otra denuncia mucho más grave. Si sus discípulos han pecado, ha sido contra una tradición de los hombres, pero ellos, los fariseos, pecan directamente contra la ley de Dios. Y luego les aplica unas palabras que el profeta Isaías les dijo a los judíos de su tiempo, cuyo espíritu han heredado los actuales escribas. Él les contestó, Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Hipócritas es el adjetivo que Jesús aplica varias veces a los fariseos. Hipócrita es el que por fuera se disfraza de bueno, pero por dentro es mal. Cumple por fuera y odia por dentro. Aparece aquí con todo su relieve ese espíritu farisaico, material, ritualista, tan complicado en las prácticas exteriores de la religión, como vacío del verdadero espíritu. Todo acto externo de religión debe ser la manifestación del amor que brota de un corazón creyente. Todos estamos inclinados a ser fariseos, a dar demasiada importancia a tradiciones y costumbres que Dios no ha mandado, y en cambio a descuidar ciertos mandatos divinos de enorme importancia. Jesús desea que no compliquemos la religión, la relación con Dios, sino que seamos sinceros para con Dios, que distingamos bien lo que es esencial en el mensaje de Jesús de lo que son costumbres particulares. Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un maestro, pero al mismo tiempo Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Cristo no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación divina y definitiva. Con esta misma autoridad divina desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente de donde brota el movimiento de las pasiones. Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Y dice, Entonces llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, porque en todo alimento que es bueno, como criatura de Dios, no entra en juego el espíritu. Todas las cosas creadas son buenas, según el proyecto del Creador, y por consiguiente no son impuras, ni pueden volver a nadie impuro. Lo que sale de dentro, dice Jesús, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Lo que sale de dentro, del corazón, del hombre. El corazón, en el lenguaje bíblico, es el alma, el entendimiento, la voluntad, como centro de la vida espiritual. Por ello es la fuente de donde emana todo acto malo del hombre. El pensamiento y la voluntad se pueden desviar de la ley de Dios y de formar la vida. En el corazón del hombre, en la voluntad, es de donde procede lo malo. Porque a uno le pueden venir malos pensamientos, sugeridos por el demonio, por los propios sentidos, por una conversación. Pero la voluntad los hace malos aceptándolos, fomentándolos, llevándolos a la práctica. Y se convierten así en el origen de otros muchos crímenes. Pero si rechazamos esos pensamientos malos, no nos dañan y son causa de gran mérito ante Dios. Vemos en el Evangelio de este domingo como Jesús hace una lista tenebrosa de lo que hace al hombre malo. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos. Pensamientos perversos, dice Jesús, son los planes, los propósitos de hacer el mal de una manera consentida y aceptada. Salen las fornicaciones, las relaciones sexuales entre personas fuera del matrimonio. Y si hay corrupción de menores es un grave escándalo. Los robos, los homicidios, homicidio, dar muerte al ser humano. Los adulterios, actos sexuales de una persona casada con otra que no es su cónyuge. del corazón del hombre salen las codicias, las malicias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad, que es llevar una vida intrascendente, una vida inútil, una vida que se funda en la pura apariencia, en la superficialidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Vemos cómo Jesús es el profeta del hombre verdadero. Es el testigo vivo de que ese hombre nuevo puede empezar a nacer ya aquí y ahora en cada uno de nosotros. Basta con que cada uno apueste por el cambio de su propio corazón, de su alma. Jesús reconoce que lo que salva es el amor y que la clave está en la propia alma de cada persona. La reconstrucción de cada ser humano debe comenzar por donde comienza la herida, por el corazón egoísta que se prefiere a sí mismo y se olvida de Dios y de los demás. Solo hombres transformados transformarán el mundo. El Evangelio nos invita a mirar en nuestro corazón con sinceridad y a preguntarnos ¿qué ocupa mi corazón? ¿por qué se afana mi corazón? El apóstol San Pablo por otro lado nos recuerda el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad, el amor de Dios no hace mal al prójimo. La caridad es por tanto la ley en su plenitud. Pidámosle la gracia al Señor de que nosotros cristianos fundamentemos nuestra vida en el amor de Dios y en el amor al prójimo para que la gracia del Espíritu Santo haga de nosotros hombres nuevos para un mundo mejor. nada más queridos hermanos desearles a todos que pasen un feliz domingo y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hasta la semana que viene si Dios quiere. ¡Gracias!